información y vamos a hablar un poco de arte. Así es, específicamente la danza, Marcelo. Exactamente. El folclore que a usted le gusta mucho. Me gusta mucho. Usted ha ido a clases de folclore de pequeño. Era bailarín cuando era chico. Exacto. Hace muchos años que dejé de bailar. En el 92 creo que más o menos iba y después de ahí ya dejé de bailar. Ya dejaste de bailar. Cuando era niño bailar. Bueno, acá vas a tener un poco de nostalgia entonces con esta nota. Sí, sin lugar a dudas. Porque se viene una función de ballet folclórico nacional y además invitan a una convocatoria para bailarines, Marcelo. Qué bueno eso, qué bueno. Ya lo tenemos a Mariano Lurachi, el subdirector a cargo del ballet. Mariano, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Mariano. Está muteado, creo. Está muteado, Mariano. Creo que está muteado. No lo hemos visto todavía. Ah, está activando todo. Hola, Mariano. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿No escuchás? Sí, ahí te escuchamos. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Yo los escucho perfecto. Buenísimo, bienvenido. ¿Cómo estás? No sé si te activaste la cámara, Mariano. Activa la cámara, Mariano. Me gustaría activar la cámara. Ahí está. Uy, disculpen, pensé que la entrada iba a decir. Perdón. No hay drama. ¿Cómo estás, Mariano? Un placer. Ahí te vemos, Mariano. Igualmente, igualmente para mí. Un gusto. Bueno, contanos un poquito de estas becas para nada más, nada menos que el ballet folclórico nacional. Sí, son 40 lugares para realizar una de las tantas clases que el cuerpo de baile realiza semana a semana. Son clases de entrenamiento físico investigativo para el lenguaje folclórico. Serán nueve clases. Están a cargo de la maestra, entrenadora, osteópata, quinesióloga Andrea Manso y su equipo, Cecilia Bazán y Lucas Flores. Bueno, y es un espacio que pretendemos compartir con bailarines folclóricos de nivel avanzado del país, ya que se viene, desde esta propuesta aparece una cuestión de distintas miradas hacia el movimiento de la danza y el aborde del cuerpo en este lenguaje apuntado a la salud y al entrenamiento de alto rendimiento. La verdad que es un lujo tener la oportunidad para aquellos bailarines que quieren principalmente perfeccionarse. Estamos hablando de alto rendimiento de bailarines que se toman, no el que bailan comúnmente, sino el que lo toman de manera profesional. Es una oportunidad fantástica y encima con el ballet folclórico nacional, que es un lujo, un orgullo de nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Sí, la verdad que esta propuesta coloca a la danza y a los bailarines en un lugar mucho más exigente o extremo, si se puede decir, y con buena intención. Pero es como decía Marcelo, estamos apuntando a, en este caso, en estas clases, a un alto nivel, a un alto rendimiento de los bailarines folclóricos. Y esta mirada nueva hacia el movimiento. Así que los invito, son nueve clases, hay un par de puntos a los que se quieran inscribir que hay que tener en cuenta. Mandar un videíto entre uno y tres minutos, esto va a ser para hacer la selección. Después hay que descargar un, no me sale, no un instructivo, un formulario, un formulario y volver a mandarlo. Y todo eso dentro de un mismo mail, donde en el asunto hay que poner becas BFN 2021, nombre completo, provincia y ciudad a la que perteneces, o habitas actualmente. Ese va a ser el domicilio que pedimos, ya que vamos a realizar la selección también en cuanto a la federalización de estas becas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Cuántas personas están en el ballet hoy? Bueno, el ballet cuenta con 40 parejas de bailarines y bailarinas, un equipo artístico-técnico de 11 personas. Ahí está programador artístico, iluminador, jefa de escenario, sonidista, vestuarista, utilero, maquinista, etc. Un staff administrativo, asistentes coreográficos, maestros, preparadores y, bueno, dirección. Qué lindo. Así que somos como unos 54, 56 personas. ¿Y cómo vienen los ensayos? ¿Cómo están haciendo burbujas? ¿Cómo es en este momento? Trabajar en pandemia. ¿Cómo es trabajar en pandemia con el ballet? Bien, el ballet todavía no ha tenido la posibilidad de volver a la presencialidad desde el año pasado. Por eso también la importancia para nosotros de esta apertura la comenzamos el año pasado y estamos como redoblando la apuesta este año, ya que, como les decía antes, los bailarines realizan aún hoy día su clase diaria de entrenamiento desde sus casas, ¿no? Vía Zoom. Claro, claro. Sabiendo lo que esto significa para un artista de la danza, ¿no? Que se está intentando entrenar o realizando su actividad acotada en lo que permite cada hogar y con las condiciones o cualidades que cada hogar tiene, ¿no? Habrá quien tiene un piso mejor que otro. Digo, todo eso condiciona... Tal cual. Indefectiblemente la actividad artística. Por lo cual, no solo es esta intención de compartirnos con el país, sino que también al abrir las puertas de las clases, sirve de oxigenación, ¿no? Encontrarse con otra gente, con alguien que trae otra realidad diferente de otro extremo del país, verse, alentarse... Bueno, todo eso entabla un ida y vuelta que en este momento es muy bueno también para el cuerpo de baile, no solo que compartimos nuestros docentes y el espacio, digamos. Es un ida y vuelta y así lo pensamos, es un aprendizaje mutuo, más que nada pensado en este momento de pandemia que estamos transitando. Así que, bueno, así estamos trabajando. Esta es nuestra manera hoy día, a pesar de las acotaciones que plantea esta pandemia, para nosotros tuvo un achicar distancias, ¿no? Esto de poder compartirse o estar en todo el país al mismo tiempo es grandioso, y eso nos permitió estar a nivel internacional también compartiendo experiencias como clases o dictar talleres con otros ballet del mundo, México, un congreso en España, bueno, diferentes cosas. Así que no tenemos la presencialidad, pero sí se abrieron un montón de posibilidades que estuvieron buenísimas y están buenísimas. Y esta es una de las primeras actividades que tenemos planeado para el año. Van a aparecer más becas, van a aparecer otro tipo de actividades. Así que, si Dios quiere, nos estaremos viendo bastante seguido. Y qué bueno, que bueno, a pesar de toda la virtualidad, nos da la oportunidad, Mariano, de que gente de distintas partes del país pueda tener esta posibilidad de tomar estas clases que son fantásticas. Muchas veces, muchos de estos bailarines les imposibilita llegarse, no llegarse hasta Buenos Aires, sino el vivir en Buenos Aires durante un tiempo porque es un gasto de dinero importante. Ahora, por lo menos, la virtualidad nos ha dejado, nos ha dado esta chance. Totalmente, totalmente. Y lo sabemos perfecto porque, bueno, el ballet folclórico nacional está conformado por gente de distintos puntos del país. Entonces, sabemos perfectamente cuál es la realidad de una persona que piensa venirse a Capital o intenta venir a perfeccionarse. Bueno, lo conocemos muy de cerca, así que también por eso van estas becas y estas actividades. Y en este marco, bueno, ahí estamos viendo esta función que se viene en el marco del 25 de mayo, virtual, que también la podemos disfrutar, ¿no? Así es. El 25 de mayo, a partir de las 6 de la tarde y por 72 horas, estaremos poniendo por segundo año consecutivo, para esta fecha, esta coproducción que se realizó con el Teatro del Bicentenario hace un par de años, Teatro del Bicentenario de la Ciudad de San Juan, bellísimo, donde se hizo una audición para bailarines de la provincia de San Juan. San Juan se trabajó previamente con ellos a nivel coreográfico, luego viajó el ballet fueclórico nacional para allá y se hizo el montaje de esta gala, temática, por decirlo de alguna manera, donde se trabajó sobre el hecho del 25 de mayo, con coreografía de Silvia Servini, coreografía mía, coreografía de Alexis Ledesma, cordobés, integrante actual del Ballet fueclórico nacional. Y bueno, fue una experiencia hermosa que gracias al Teatro de San Juan y a la dirección de organismos estables a la cual el ballet pertenece, pudimos trabajar mancomunadamente para esto. Y como fueron solamente dos funciones, nos parece recontraimportante volver a compartirla y por eso la estamos poniendo en red. Exactamente. Qué bueno, nombrabas a Silvia Servini. Bueno, Silvia es una actriz principal del folclore de esta ciudad de Villa Carlos Paz. Ella creó lo que era el departamento de folclore hoy, o sea que implica que gracias a su trabajo y a su amor por la danza, nos ha dejado un legado muy lindo aquí en Villa Carlos Paz que tiene que ver con el folclore, donde nos hemos criado muchos de los carlospazenses, así que un lujo tenerla también a Silvia allí. Mariano, queremos agradecerte por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes y bueno, espero estas becas acompañen y sirvan a quienes la necesitan. Les vuelvo a repetir, será, si Dios quiere, una de las primeras actividades que estaremos realizando durante el año, así que no nos dejen de chusmear por las redes, que siempre va a estar saliendo algo, y los esperamos a que disfruten de esta gala el 25 de mayo. Así es, así es. Gracias, Mariano, un placer. Gracias a ustedes. Qué lujo. Hasta luego. Gracias. Qué lindo, Marcelo, ¿no? De alto nivel. Estamos hablando de una danza de alto nivel. Son excelentísimos. El Ballet Folclore Nacional es un lujo, un lujo, Sofía. La verdad que aquellos que tengan oportunidad de ver en algún momento el ballet, conozco bailarines del ballet, he tenido oportunidad de charlar, sí, 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 sí. Preparados profesionalmente. Una locura, una locura, hermosos, hermosos, hermosos. Muy bien, Marce, cambiamos de información y vamos con información... Provincial. Provincial.